Hay gente que viene a tu vida y te da una bendición, hay otros que vienen a tu vida y te da una lección. Yo les voy a decir algo que quizás no les va a gustar a ustedes, pero es la verdad. Yo prefiero ir a la casa de luto que a la casa de fiesta, porque tú aprendes más en el dolor que en la abundancia. Algo en mente, vivir el día a día es mi método de vida, mi filosofía para no entrar en la agonía. Donde todos corren por llegar primero a la meta, donde nadie te arrespeta y los principios y valores se desechan, desechan. Mientras tú la mano estrechas, con claridad puedo notar quién me va a traicionar en este mundo de caretas. Donde tu sonrisa se interpreta como otra faceta en la cual no es de fiar. Quédate con el amigo que contigo va a llorar, porque muchos son los que anhelan tu lugar. Teniendo un plan para sacar provecho, cuantas veces bajo de mi techo inflando el pecho. Adulando mi nombre, hombre, maldito es el que confía en otro hombre. Suele pasar y el más cercano es el que te da la espalda y te corta la mano. Busco algún lugar que me pueda llevar y busco en quien confiar, pero no hay nadie para yo contar. Quiero soltar lo que me asedia, pegar un grito al aire y borrar toda tragedia. Busco algún lugar que me pueda llevar y busco en quien confiar, pero no hay nadie para yo contar. Quiero soltar lo que me asedia, pegar un grito al aire y borrar toda tragedia. Estoy a mi alrededor y no encuentro solución Trataré de no tomar otra fallida decisión He caminado al borde del acantilado Por muchos años cuando me siento achacado No veo a nadie a mi lado De tantas amistades que uno ha considerado He notado que no todos son sinceros Más duro te has fallado, te has traicionado Eso mismo que un día te trataron de hermano Los mismos te vendieron y se alejaron Cuando se vieron acorralados Por eso ya no espero nada y nadie Juran que pasan piolas de mala manera Te saludan y a la espalda te traicionan A kilómetros se huele su falsedad ¿Por qué será tan difícil encontrar gente real en esta sociedad? Dime si tus panas te acompañan Cuando ya no queda nada, nada de nada La confianza en este tiempo ya no se ve Ponle atención a quien se para al frente Y observa detalladamente que de su mente No sale la verdad y la verdad es que mienten Haciendo sermones que supuestamente sale de sus corazones Ahí es cuando toda confianza desvanece Por ese punto se hace difícil confiar en quien aparece Así que sigo mi camino sin importar si van conmigo Amigo, hoy palabras sin sentido Doy la espalda y siento como clava ese cuchillo Esperando el momento justo Si te confías sueles perder Mucha sonrisa falsa Ansiosa por verte caer Por eso hoy me cuido de todo enemigo Trato de ser preciso en elegir quien va conmigo Busco algún lugar que me pueda llevar Busco en quien confiar Pero no hay nadie para yo contar Quiero soltar lo que me asedia Pegar un grito al aire Y borrar toda tragedia Busco algún lugar que me pueda llevar Y busco en quien confiar Pero no hay nadie para yo contar Quiero soltar lo que me asedia Pegar un grito al aire Y borrar toda tragedia Por mi parte no pienso contaminarme Mi vida ha dado un vuelco Pienso y veo las cosas de otra manera Buscando solución para no caer al precipicio No estoy dispuesto a sembrar odio en mi corazón Ni caer en la falacia y en la hipocresía De mucha gente que se dice en ser tu pana Pero al final se caen con estupideces Pensando que la están haciendo buena Y no vale la pena Mejor yo sigo calladito en lo mío Y luchando por lo que he sido bendecido El día nuevo, mi familia Y poder crear un tema Que te dé para pensar Se necesitan estos tiempos Donde la maldad avanza sin piedad Sin mirar pa' ningún lado Me siento asqueado De tanta basura por las sedes Haciéndome lo malo como que está bien Y lo bueno es malo Así es Algún mente Un hijua Redacto Y ese hasta la sal Buscando algún lugar Busco algún lugar Algún lugar Algún lugar